Si te has quedado sin ideas para tu torta o sándwich, déjame presentarte este untable de semillas de girasol que está muy rico, es muy nutritivo, es económico y además te lo voy a enseñar en 0,2. Hola yo soy Nerea R, creadora del proyecto Cocoador y en este canal te enseño todo lo que necesitas saber sobre recetas y alimentación a base de planta. Así que si te interesan estos temas, por favor suscríbete al canal aquí abajito. Lo admito, los españoles amamos los bocadillos, lo que vienen siendo las tortas en México. Yo creo que eso es algo que tenemos muy en común los chilangos y los españoles. Por eso una de las preguntas que nos surgen cuando adoptamos una dieta a base de planta es ¿y ahora de qué relleno mi bocadillo? Pues bien, puede rellenarlo de deliciosos untables que por supuesto sean a base de planta y muy muy nutritivos. Yo sé que ya en muchos supermercados de muchos países ya venden untables vegetales, pero normalmente van cargados de sodio y otros aspectos no tan interesantes, salvo algunas excepciones. Así que yo os voy a enseñar este untable riquísimo que además es muy económico porque está hecho a base de pepita de girasol. En fin, os voy a decir qué ingredientes vamos a utilizar para que veáis que no estoy presumiendo de a gratis, vaya. Una taza de semillas de girasol. Evidentemente puedes hacer el untable de la semilla que tú quieras, pero siento que con el girasol queda muy bien y además, como decía al principio, es muy económico, así que será barato también. Un cuarto de taza de leche vegetal de la que prefieras. Dos cucharadas de jugo de limón recién exprimido. Una cucharadita de ajo en polvo. Dos cucharadas de especias a la fina hierba. Yo le puse una de orégano y una de albahaca. Y una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Lo primero y lo primero, evidentemente, porque si no, no sería lo primero, sería lo segundo. Ponemos las semillas de girasol en remojo en agua filtrada durante al menos 12 horas o mejor, toda la noche. Pasado este tiempo, drenamos el agua y la ponemos en una licuadora con el resto de los ingredientes. Y licuamos hasta que nos quede una textura cremosa. Si tu licuadora tiene el vaso muy grande, como mi Vitamix, pausala de vez en cuando para bajar la crema que se dispara y se queda en las paredes de la licuadora. Y procesa bien hasta conseguir la textura que te gusta. A mí en este tipo de crema me gusta notar algo de fibra y así la deje. Pero si a ti te gusta 100% cremosa, insiste en la licuadora hasta que obtenga el resultado. Te va a durar en la nevera de una a dos semanas. ¿Habéis visto qué recetita tan apañada, tan fácil, tan rápida? Si es que he tardado, no hay menos en enseñarosla. Si queréis más recetitas de este estilo de untables vegetales, por favor, decídmelo en los comentarios y también decídme de qué sabor la preferís. Y si te ha gustado este vídeo, por fin, considera darle un me gusta, un comentario y suscribirte al canal para que no te pierdas de la mejor receta a base de plantas. Cuando no esté aquí, recuerda que me puedes encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como NereaR. Y yo te envío un beso muy nutritivo y un abrazo muy apretado. ¡Guara!